La noche así, así es mi chico si 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 se arretiene a mi ah, ¿cuál es la bota? ¿Cuál es la bota? ¿Aspeto al tren? ¿Tres? Voy a hacer algunos regalos í, hemos feito las magas solo para este evento Porque esta es una fiesta, un revival Porque desde febrario iniziano tantas cosas Y partimos Un giro, un tour, un saco de cosas, un disco nuevo Entonces son de este concepto Eh, que vinile La parto en 45, juiri Juiri, pero, al menos hoy Juiri, ¿verdad? ¿Vale la prensa? ¿Vale? Y alo, suena Tan culo Tan culo Tanul, cara, hacia arriba Tanul, el No es marcha Tanul, el ¡Tronco! 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 ¡L'ultima! ¡Questa es un tiro lontano! ¡Eh! ¡Tronco! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Tronco! ago ese ha hecho no es y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.